Esta mañana el presidente del Congreso de la República, Óscar Chinchía, lanzó formalmente el nuevo Canal 9 de televisión, medio oficial del organismo legislativo, el cual mantendrá informado a la población sobre las sesiones plenarias y otras actividades. En el evento de inauguración de este nuevo medio gubernamental, se contó con la participación del embajador de Taiwán, John Lai, el presidente del Congreso, Óscar Chinchía, y el titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Raúl Solares, quienes dieron por iniciar la transmisión del canal con señal abierta y digital. Y queremos dar el ejemplo también de ser respetuosos de los diferentes trámites gubernamentales. Dentro de esto, agradecer también el apoyo del RENAP. Y no es un agradecimiento por haber otorgado realmente el permiso o la licencia, sino porque siempre mantuve la solicitud de estos permisos y licencias con el afán de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en cada una de las leyes. Hacer los trámites correspondientes para la retransmisión a través de los operadores de cable a nivel nacional. Así es de que muchísimas gracias. Estos son avances que el Congreso de la República está dando en pro de la transparencia y de mantener informada a la población del que hacer adentro del Congreso de la República. Con esto la población podrá ver las sesiones plenarias, reuniones de jefes de bloque y de comisiones legislativas en el Canal 9. ¡Gracias! ¡Gracias!